Buenas tardes, buenas tardes. No, que sufrió una lesión, una separación en el hombro izquierdo. Creo que lo operan esta tarde, creo que lo operan esta tarde, pero como está ahí, eso es todo lo que se sabe. Hasta que no lo operen, no se sabe el tiempo que va a estar, que va a estar fuera. Pero ya lo van a entrar ahora mismo, lo van a entrar a la sala de operación y en un par de horas el médico nos va a informar el tiempo que va a estar fuera. Porque hasta que no le haga la operación, no se sabe en qué tiempo, pero el reporte que él da, que él va a estar listo para la liga de invierno, para estar con las águilas. Bueno, así que ya tú sabes, cuídate.